Dictado de acentos. Palabras esdrújulas. Por profedl.es. Escucha y escribe las siguientes palabras esdrújulas. Si quieres, puedes completar esta actividad en profedl.es. Escucha y escribe. 1. Pájaro, plástico, plástico. 2. Fábrica, fábrica. 3. Pájaro, pájaro. 4. Química. Química. 5. Satélite. Satélite. 6. Círculo. Círculo. 7. Brócoli. Brócoli. 8. Árabe. Árabe. 9. Milímetro. Milímetro. 10. Águila. Águila. 11. 11. Sudáfrica. Sudáfrica. 12. Clásico. Clásico. 13. Número. 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 Romántico. 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 15. Teléfono. Teléfono. Es el momento de comprobar tus resultados. Si no tienes todas las palabras, vuelve a reproducir el vídeo. ¡Vamos allá! Plástico. Plástico. Fábrica. Pájaro. Química. Satélite. Círculo. Brócoli. Árabe. Milímetro. Águila. Sudáfrica. Clásico. Número. Número. Romántico. Teléfono. Completa las actividades en profedl.es. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita. ¡Papá! Pá妈 pág. Epipério. ¿Por qué? Fedó. Gracias.